Ella es una bandida, bandida y mentirosa Yo siempre pienso en ella y ella piensa en otra cosa Hermosa, ella baila rico y pomposa Ella viene y se va, sé bien que ella es una tramposa Ella hasta que explota, ella es una loca Mira como lo mueve, esa nalga rebota Perrea como tuerca, los pibes alborotan La botella en la mano ya se le subió la nota Tic, tic, pum, tic, tic, pum Ella es una bomba que hace tic, tic, pum Tic, tic, pum, tic, tic, pum Ella es una bomba que hace tic, tic, pum Esas gatas me miran, saben bien quién soy Su noviecito me tiran, a su bacha le doy Yo sé a lo que vine y sé a lo que voy No importa quién opine, yo sé bien dónde estoy Su gata me baila y yo, me voy al choque Si frontean de bandido rancho, hago que toquen Parece que te bailes ya, pincho Hoy borrope, me llevo esa bandida Ah, oh, si no que toquen, tengo banda Me llena de mensajito tu loba Dice vení a buscarme Diegui que ya estamos en hora Que saliste con tu Ñeri, otra vez anda sola Muere callada en el barrio, no me dice ni hola Ella tenete, ojito en HD, me manda un MD para bajarle 3 Prendemos Creepy Cush, la llevo por Ranub Lo sube a Pornohub y lo corta con Red Bull Ella sube y baja bacanísima, la tarima perrísima Mi cama bien riquísima, Nelita bellaquísima Su boca serenísima, pero los domingo siempre son de misa Mi sabrosa cama, ella quiere plata, quiere fama Fuma se arrebata, baila de sacata, siempre una gata Con cara de santa, lleva a los diablos en el corano en la facha Tic, boom, tic, boom Es una data suelta y le gusta el shampoo Le gusta que le pegue y le marque todo el cu Su novio está enojado porque ya salió en YouTube Tic, boom, tic, boom Me está fumeteo caminando por el hood Sonando los parlantes de los barrios tan más full Eso es lo que le gusta, la bandida mueve el cu Suena el boom, más rollitos son azul Tic, tic, boom, tic, tic, boom Ella es una bomba que hace tic, tic, boom Tic, tic, boom, tic, tic, boom Ella es una bomba que hace tic, tic, tic Ella es una bomba, bombona Cuando cae a la disco, a la pista la detona Ahora ando cotizado, encapsulado por tu zona Con la gorra encapuchado, corriendo como en Daytona Dale tu rato, más que topea, más que un clona Te pone diablona cuando un par de tragos toma Todo apretado, el baile está que detona Todo apretado, eh Ella quiere ir pa' la mecha, dice que no se deja O sabe que también yo le mando guacha Todas las noches champeta, flores de la violeta Y si tu gato viene, mejor que se esconda Dale tu rato, más que topea, más que un clona Te pone diablona cuando un par de tragos toma Todo apretado, el baile está que detona Con la gorra encapuchado, corriendo como en Daytona Ahora que yo estoy pegado, la guacha se entrega sola Le gusta que la agarren de la cintura a la cola Si saben lo que tengo, saben que ando reganado Picando un recobollo y con la faca a todos lados Escucha como lo hago, que esto es para todos ustedes Estamos rompiendo los paris, estamos rompiendo las redes Cuando se arma la clanda, que acá ven de todos lados Estoy sonando en el barrio, estoy sonando en todos lados La turrona, domba, sabe que está re explotada Se vienen las noches, me está trago re volada Le gustan los rochos conmigo, andan a reganada Caminan en el barrio, re bandida en conjuntada Tic, tic, pum, la guacha está reganada Y tic, tic, pum, siempre andan conjuntada Tic, tic, pum, de burra está re explotada Y tic, tic, pum, tic, tic, pum MAUI LH Es el ponha, sonando en todos lados Pa' que los giles se sientan zarpados Tu wech y me llama, tu wech y me llama Soy Zayta, Mitch Estamos patinando, manso en fóter MAUI LH Arroyito, zona azul, lo que estamos haciendo ruido Hey yo, VR, VR, ja, the number one HHD, que la cuenten como ve Este es el junte de la sociedad ¿Quién te lo trae? VR number one, yeah El junte definitivo de zona surpa No hay nada más que decir Hey Halma, produciendo ¿Quién te lo trae? VR, no hay nada más que decir